Chico a bailar, chico y la chica chingarán Es una sensación, en la ciudad de maravilla Bailando el ritmo de tuiris Chico enamorado 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 de tuiris en la ciudad, de la vida, bailando el ritmo, chiquita enamorada de ti, chiquita enamorada de ti, chiquita enamorada de ti, chiquita enamorada de ti. Chiquita enamorada de ti, chiquita enamorada de ti.